Tenemos una preocupación doble. La primera tiene que ver con que consideramos que los conflictos entre Estados, los conflictos internacionales, tienen que tener en el diálogo y en la diplomacia su cauce de solución. Cualquier otra vía debería ser inválida y es completamente inaceptable. Y la segunda preocupación viene del hecho de que estamos observando que se está utilizando a personas inocentes con un objetivo político y es algo que nos parece que es completamente injustificable. Por lo tanto, la preocupación es doble en ese sentido. Una preocupación por utilizar vías que exceden del diálogo y la diplomacia para encauzar los problemas y el segundo por utilizar población indefensa para otros objetivos que no tienen que ver ni con su atención humanitaria ni con su futuro.